El presente lanzamiento en Guatemala se cuenta con un IPM conformado por cinco dimensiones, las cuales son salud y seguridad alimentaria, empleo digno, trabajo, vivienda y servicios básicos y 17 indicadores de los cuales una población puede estar privada de uno, de varios o de todos. Siendo así, Guatemala hoy el país número 57 a nivel mundial en contar con nuestro propio índice de pobreza multidimensional. Este es un enorme legado que el señor presidente de la república y vicepresidente le dejamos a las nuevas autoridades, quienes podrán disponer de un instrumento idóneo para enfocar sus programas sociales en los núcleos humanos más vulnerables. Como pueden ver, está dentro del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno, está en la Agenda de Desarrollo Sostenible. O sea, este IPM sí, es un estudio para dar datos, pero sirve para coordinar política pública y para focalizar recursos de programas del gobierno. Y el IPM que presentamos hoy corresponde justamente, permite vincular, por un lado, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, de erradicación de la pobreza, que busca justamente poner fin a la pobreza en todas sus formas, en todo el mundo, reconociendo aquí el carácter multidimensional de la pobreza, con una de sus metas muy particulares, que se refiere a reducir para 2030, al menos a la mitad, la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en pobreza en todas sus dimensiones. El IPM justamente se vincula a estas prioridades nacionales que mencionaba, planteadas en el Plan Catún 2032, como ser la prioridad 3.6, referente al papel más activo del Estado en la consecución del crecimiento y la inclusión social, y la prioridad 3.9, que justamente es relativa a garantizar el derecho a vivir una vida libre de pobreza. El índice de pobreza multidimensional, en donde nos contempla cuando menos 5 dimensiones y 17 indicadores. Y yo creo que dentro de lo que estamos planteando hoy, para la posteridad, podremos plantear lo importante que es conocer los problemas que tenemos, las características que tienen, las causas que lo causaron, valga la redundancia, y todos los retos que tenemos enfrente de nosotros. Yo quiero decirles que todos tenemos por claro que la pobreza es un problema económico nacional, regional y mundial. Nosotros como guatemaltecos tenemos grandes retos. Primero, saber determinarla de forma concreta. Y para eso, hemos estado trabajando fuertemente para poder implementar una política como la que hoy estamos presentando. Tenemos un nuevo índice, una nueva metodología, una nueva forma para determinarla. La pobreza. Para conocerla. Sus causas, sus manifestaciones, sus consecuencias. Y al determinarla y conocerla, podremos generar políticas públicas para combatirla. Y creo que el sueño de todos es poder erradicarla de nuestro país.